En este tema vamos a hablar de una serie de conceptos básicos sobre el movimiento de acceso abierto al conocimiento y de los repositorios institucionales, en los que se conserva y gestiona la producción científica nacional e internacional. Vamos a dar a conocer el archivo abierto institucional de la URJC, a través del cual la producción científica de los profesores e investigadores y la producción académica de los alumnos alcanzan mayor visibilidad y por tanto mayor difusión e impacto. Os vamos a enseñar a buscar información, a recuperar documentos a texto completo en repositorios institucionales y en portales de acceso abierto, así como a buscar y recuperar datos científicos a través del repositorio de datos de la URJC. Por último os enseñaremos los requisitos y el procedimiento para la publicación en abierto en el repositorio de nuestra universidad. Los objetivos de este tema son obtener una visión global del movimiento de acceso abierto, aprender a buscar información y datos accediendo a repositorios institucionales, aprender a buscar información y documentos a texto completo en portales de acceso abierto, conocer la política que sigue la universidad para la publicación de contenidos en abierto a través del repositorio institucional. Para ayudaros a alcanzar estos objetivos ponemos a vuestra disposición material de apoyo teórico y práctico. Su lectura comprensiva y detallada os permitirán superar el tema satisfactoriamente. Confiamos en que este tema os sirva para conocer y utilizar los recursos de información en acceso abierto. Para cualquier duda sobre el tema puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro específico del tema 3.